La semana para los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió la OEA en una visita in loco para conocer la situación post-electoral y las violaciones de garantías constitucionales y derechos humanos, ha sido intensa. La misión se dividió en mesas de trabajo. Una de ellas verifica el estado de las personas privadas de libertad con visitas a prisión para conocer las condiciones de detención en Honduras. La CIDH en Honduras escuchó a los representantes de la sociedad civil en materia de derechos indígenas y de las personas afrodescendientes. También procesó los testimonios y reportes de la sociedad civil en materia de administración de la justicia. Se reunió con organizaciones de libertad de expresión y defensores recibiendo información sobre criminalización de crítica y periodismo, despidos por ideas, protestas y uso de la fuerza de Policía Nacional y la Policía Militar. La delegación adelanta un monitoreo al municipio de Tela y a la comunidad garífuna de San Juan en Honduras para reunirse con organizaciones de la sociedad civil, líderes garífunas y autoridades locales. Antonia Urrejola, miembro de la CIDH, expresó sus temas de atención prioritaria para la visita a Honduras en su condición de relatora para los derechos de los pueblos indígenas y la unidad de memoria, verdad y justicia. Ver cómo ha sido el proceso en Honduras desde el golpe de Estado. A mí me tocó estar acá cuando trabajaba en la OEA, un par de semanas antes del golpe de Estado y luego vine posteriormente cuando se iba a constituir la Comisión de Verdad. Por lo tanto, también como encargada de la unidad de memoria y verdad, será muy importante ver lo que ha sido todo ese proceso a partir de las recomendaciones de la Comisión.